Música Bueno, hoy es 8 de julio del año 2023 ¿De dónde eres? De Acapulco, Guerrero ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Actualmente soy cocinera, su chef Cuando se presenta la oportunidad ¿Cómo llama tu papá? Melesio Leiva Vive Román Murió en 1983 ¿Tu mamá cómo llama? Wilfrida Hernández Méndez Vive Falleció No sé qué año Pero falleció Ay, ¿pa' qué importa? Yo soy uno que no me acuerdo qué año fallecí ¿Para qué? Pero sí cuando revivió, ¿verdad? Tampoco Yo estaba muy chiquito cuando eso Bueno, ¿con quién vives? Actualmente vivo con una hija Y mi compañero de mi pareja ¿Cómo llama tu hija? Mar... Es que tengo conflictos con la mayor Por eso Ah, o sea que vive con la hija mayor No, vivo con la menor Con la chica Se llama Elizabeth Es la más chica de las tres Tengo tres Pero no podemos conversar Estallamos Y con la mayor tampoco Me siento una extraña Al lado de la mayor Se llama Marlene ¿Cómo era tu pareja? Horacio Cruz ¿Cuánto llevas con él? Diez años No, van a ser unas santas Por lo menos vas a tener a muchos santos Que te hagan milagros Sí, sí, sí Tengo fibromialgia La quitamos toda Bajamos un poquito de recuerdo No, no la quiero Ni de recuerdo No, listo Entonces quítemola Tengo miedo Como que tengo mucho miedo A la abundancia No, pues lo que sobre Déjenmelo a mí Y así No tiene por qué tener miedos ¿Le están sobrando dólares? No, no me están sobrando Me da miedo Contarlos y tenerlos Entonces si les da miedo Contarlos y no los cuente Entréguéselos al banco A que lo metan En esa caja fuerte Nomás los atrinchero Es que tengo Es que tengo Tuve un papá Que era muy Acaudalado Muy adinerado Pero acabó En la vil pobreza Tengo una madre Que Tenía una madre Que también era Mi padre Y mi madre Hicieron mucho dinero Cuando se divorciaron Se separaron Los dos Terminaron Arruinados Supongamos Que hubieran terminado Supermillonarios Supongamos ¿De quién sería Ese dinero Hoy en día? O se hubieran peleado Mis otros hermanos Yo no creo Que yo no Y no porque Me hago una santa Tengo una diabetes Que me ataca De repente Pero muy feo Diabetes Te ataca De repente Si Muy Muy feo No No importa Si tengo Si llevo Una alimentación Saludable De repente Me salgo Del huacal Pero Es algo muy Que Creo Que no es Mía Tuve un tío Que murió Con las dos Piernas Mutiladas Por el mismo Problema Y Murió Sin nada En la pura calle Quedó En una jardinera De un mercado Se llamaba Miguel Listo Tengo una alta presión Que yo Digo Que no es Mía Tampoco No Todo eso es suyo Lo que pasa es que usted no lo quiere aceptar No quiere reconocer que todo eso lo ha producido ese mal genio Ese chamusco que ha tenido en el corazón Exacto Exacto Pobreza Tengo Quiero cambiar El poder ser esa niña que era muy inteligente Tuve un padrastro abusador Nombre sin apellido Elías Murió Listo El poder El poder Me enseñaba Me enseñaba a leer A escribir Pero cada vez de que me enseñaba Me golpeaba Tanto Que yo tenía que dormir boca abajo Para poder dormir Porque mi espalda no podía Estaba reventada de golpes ¿Pero aprendiste a leer y escribir? No Escribo bolsa y pongo la B al revés O me faltan letras O Como si tuviera Dislexia Volteo las letras Y ¿Me puedes decir una receta ahorita? Y al rato ya se me olvidó Ay, para que la quiere recordar Si todo eso está en internet Usted le dice Quiero hacer Unas tortillas Quesadillas Mexicanas Y ahí mismo le aparece Una lista de recetas Y usted sabe que es cierto Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser esa niña Que era antes Cuando vendía hasta piedras Y las mismas piedras Le compraban Entonces quiero ser la niña Que era antes Entonces ahora yo le pongo Trencitas Y le pongo la mochila azul No, porque ya soy adulta Pero quiero regresar a esos Maravillosos momentos Que me robaron Se los robaron ¿Y quién se los robó? Era una niña Era una niña Y no me pude defender Ahora Defendemos a esa niña Exacto Ay, no pensé que iba a llorar Ay, ¿y qué problema tiene? Lloró Jesús Lloran los guaduales Llora el sauce Lloran los cocodrilos No van a llorar las sandras Tanto que en México Hay una canción muy famosa Que se llama Llorona Sí Y hay una leyenda muy famosa Ahí en México Que se llama La Llorona La Llorona Que busca a sus hijos Entonces, ¿qué problema hay en llorar? Oiga, ya me veré buscando a mis hijas Porque no me quieren Sí Cambia usted Y verá como todo cambia Exacto Ese chip necesito Me urge cambiar Lo vamos a cambiar ahora Para que sea la Sandra más sexy Más romántica Más coqueta de todas Gracias ¿Qué más vas a cambiar hoy? Le comento Yo me Yo dormida Me he mirado en dos vidas Y en mi vida actual Listo En las tres formas de que me he mirado Me miro enferma y tullida Así con las manos así Y a veces estoy platicando O estoy sentada Y cuando siento Reconozco Tengo las manos así Como si estuviera En una En una de esas dos vidas Y eso tiene explicación Se lo explico Súper fácil A ver Usted tiene mucha rabia con otra persona ¿Cuál es el además natural Para responder a una rabia muy intensa? Apretar las manos Ponerlas en posición de dar golpe Esa es la reacción instintiva natural A una rabia Ok ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá Eso digo yo, ¿verdad? Eso dice usted, sí Listo ¿Algo más? Tuve una abuela que me golpeaba también Catalina Listo ¿Qué más? El no creer en mí misma No le creo a mí misma Ahora miramos Porque no le crees a mí misma Sí Algo Algo se Es el eslabón Lo perdí Ahora lo buscamos Entre los dos Usted busca por todas las camas Y yo busco por la cocina ¿Qué más vas a cambiar? Siempre me ha gustado Ese buen humor Que tiene usted Yo no me Yo procuro estar Dos, tres horas Sentada viendo sus videos Soy su fan número uno Y lo recomiendo Y no he tomado sesión con usted Quiero despertar esos dones maravillosos Maravillosos que tengo Usted no tiene dones Dones tengo yo Don Aurelio Usted tiene doñas Sí Sí Listo Todavía no alcanzo a mirar más allá Ay, ¿para qué quiere estar de metiche Mirando más allá? Para ayudar Para ayudar Ayudar usted con mal genio Enojona Corajuda Amiga personal del chamuco Me quiere convencer a mí que ayudar Métame el dedo a la boca A ver si tengo dientes No No tiene demasiados Entonces No No debe ser tan metiche Oiga, usted oyó mi compañera de trabajo Vio, vio Ya somos dos Me dice Ande usted Párese por aquí No ande de metiche Vio Yo tenía razón Dijo, usted No le voy a quitar su buena intención Dijo, a usted le gusta ayudar Le digo, sí Y de repente Dijo, ya se mira como metiche Sí, no, no Más bien Disfrute esos 38 años que le faltan Cambiando ese modo de ser Quiero ser la mejor inversionista Que no he podido ser En el resto de los años que me quedan No vote su dinero ¿No qué? No vote No tire a la basura su dinero Ok Si usted no tiene experiencia Si usted no tiene conocimiento en inversiones No se meta a competir con profesionales Pierde su dinero Exacto Exacto Su inversión son sus hijas Su inversión son sus nietos Cuídela Exacto, gracias Entonces cierra los ojos Que voy a comenzar con un ensayo comprobatorio Preparatorio De exploración psicomocional espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa Recuerda O emociona Un momento cualquiera de tu vida Cuando eras niña o grande Triste o con miedo Tu papá O la abuela Catalina Y me lo dices Uno Dos Tres Tres Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cuatro Cuatro Niña o grande Triste Triste o con miedo Tu papá o la abuela Cinco Si era de día o de noche Si estaba sola o con alguien Si estabas contenta O enojada ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Eso qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿En concentrarme? No, 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 no. Yo en ningún momento he dicho eso. Si yo lo dije, olvídese que lo dije. Pero yo en ningún momento dije que te concentres. O si lo dije, entonces ¿para qué está concentrándose? Que le gusta mucho concentrarse. No, no, no. Vamos a repetir el ejercicio que, como le dije, es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos, de emociones. Entonces cierra los ojos y no me lleves la contraria. No te concentres. Piensa en ese momento de tu vida y me lo dices. Mientras piensa algo, háblame de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes. Usted no tiene. Sí. Entonces, mientras piensas algo, dime ese momento. Cuando Había una casa ya vieja donde mi padrastro solía enseñarme las letras, la tarea. Yo me pegaba tanto que no podía pensar. Estaba llena de terror. Te pegaba. Te pegaba. Qué pena, pero no era usted que le pegaba. Y usted y yo sabemos que no era usted que le pegaba. Le pegaba a la niña. Pero es que esa niña no existe. Yo pregunto, ese pelo que ahora tienes en esa bola, cabeza, ¿es el mismo pelito de la niña? No. No. Ese esqueleto grandote, talla cincuenta y dos, es el esqueleto pequeño de la niña. No. Esos dientotes grandotes en tu bocota son los dientecitos de la niña. No. Esos brazotes que ahora tienes son los bracitos de la niña. Entonces te pregunto, ¿tu padrastro te pegaba a ti? Exacto. Yo sabía que no a la niña, pero es que usted no es la niña. La niña ya hace rato que la naturaleza la desintegró. Ya no existe. No quedó ni una gota de sangre la niña. Usted tiene cinco litros de sangre. La niña tenía tres y medio. ¿No es? Y yo pregunto, ¿ese padrastro de la niña era maestro de escuela? Un metafísico. Imagínese, un metafísico universitario enseñándole matemáticas elementales a una niñita. No sabe enseñar. Y como los metafísicos hablan de choques de estrellas, de agujeros negros que se tragan planetas, como hablan de golpes de energía y el acelerador de protones, él pensaba que podía acelerar el conocimiento de la niña. Pero usted ya sabemos que estaba muy equivocado. Pero muy equivocado. Entonces, perdonamos a ese físico creyendo que era profesor de lectura y escritura. Es que usted y yo sabemos que era un analfabestia en escritura, un analfabruto en enseñanza. Así fuera un físico en física nuclear. ¿No sabía enseñar? Y como los astrónomos, los físicos hablan eso en cuestiones grandes, choques de estrellas, pues, él pensaba lo mismo, pero a nivel más pequeño. Cuando yo tenía un taco, porque estaba comiendo y se me atragantó, mi abuelo me daba unos golpes en la espalda, pa, 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 hasta que me sacaba el taco. Pues él piensa que es lo mismo, que como la niña tiene un taco para aprender, se lo quiere sacar a golpecitos en la espalda. Mejor dicho, qué bruto, qué ignorante. Entonces lo perdonamos por bruto. Entonces perdonemos por bruto. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, la naturaleza. O puedes poner una muñeca grande, imaginaría bien bonita. O una noche llena de estrellas, una luna de octubre y un arcoíris luminoso de colores, bien bonito. ¿Qué colocaste? Un cielo lleno de estrellas. Ah, ese cielo lleno de estrellas. Ese arcoíris de colores. Ok, muy bonito. Entonces ahora con algo tan bonito, vuelve al momento en el que ese analfabruto en enseñanza está tratando de enseñarle a la niña. Y ayúdalo. Dile a la niña los resultados. Explica a la niña cómo tiene que hacer para que ese analfabruto piense que lo está haciendo bien. Pues tú ya sabemos que lo está haciendo mal. Entonces calma a la niña, abrázala y al oído le dices qué tiene que hacer. Y mientras abraza a la niña te voy a hacer dos preguntas. ¿La niña es fea o es linda? Es bonita. Dígaselo. Dígaselo que a ella le gusta. Tiene dos coletas. Y se ve linda con las coletas. Y es una coletuda inteligente o muy inteligente. Muy inteligente. Entonces dígaselo también. Dígaselo también. Y explíquele qué tiene que hacer para que el padrastro piense que es buen profesor. Pero usted y yo sabemos que no sabe. pero para que él no se sienta mal ayuda a la niña. Enseñale a leer la M con la A ma la L con la I li la P con la O po mamá papá casa libro cinco Enseñale a leer a la niña. Enseñale alguno de esos cuentos que le enseñan a los niños. salió una mañana muy tieso en mi majo. No te vayas le grita mamá. Entonces enséñale todos esos cuentos a la niña. y ahora mientras le enseñas a la niña vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo y él que llevaron a cortar cacahuate no a cortar estábamos juntando y dice y le llaman lo que sobra de cuando cultiva del cacahuate muy bien pero estamos en una extrema pobreza y la tierra es sárida seca estamos cenizos de tierra y yo soy de una niña chiquita pero no entiendo qué hago ahí yo sí le voy a explicar qué hace ahí los niños son puros los niños son inocentes los niños pueden entrar en comunicación con la naturaleza vamos entra en comunicación con el dios de la lluvia y dile que tus padres necesitan que llueva los aborígenes los indios sius pieles rojas chiroquis navajos hablaban con la naturaleza y usted es una niña chiquita pura inocente hable con la naturaleza mientras usted habla yo tomo café ¿cómo vas? ¿ya la naturaleza te escuchó? maravilloso entonces mientras llueve te puedes ir a jugar vete a jugar disfruta tú también la lluvia ¿y estás contenta? maravilloso ahora que estás contenta ve profunda a otro momento en tu vida en el que te sentiste mal ¿era de día o de noche? era de madrugada ¿y qué está sucediendo? tengo una hermana que se me sigue y tiene constante diarrea estamos tendidas en el piso en la tierra durmiendo en unos costales y cada vez que se hace en el baño a la hora que ella hace en el baño mi abuela me hace que cambie las comidas y me manda al río esas horas y no se me dan bien vamos a pedirle a tu maestro que te ilumine el camino usted sabe que los antiguos pedían la iluminación de los dioses y usted sabe que la iglesia tiene o tuvo muchos iluminados usted es una niña inocente usted es una niña buena una hermanita buena pídele a los dioses del cielo pídele a Inti el dios de los peruanos que te ilumine el camino y mientras vas por ese camino iluminado por los dioses yo tomo café pero llevas en que traer agua también de una vez no llevo la tinaja para lavar en el río ah bueno pero apenas laves colocas un poquito de agua en la tinaja para que la traigas para la casa está muy lejos entonces pidámosle a los dioses que te lleven en una nube que te lleven volando en una alcombra de aladino bueno muy bien usted es una niña buena y le conceden el deseo entonces vete en la alfombra disfrute el paisaje ahora que te están iluminando el camino no vueles muy alto bajito cerca a los árboles y sostén la tinaja para que no te caiga siente la brisa en tu rostro siente el canto de las aves nocturnas de los brillos de las ranas a lo lejos se escucha el búho ¿cómo vas? me voy a sentar a lavar muy bien entonces mientras tú lavas yo tomo café y es como si fuera de día claro es que eres una iluminada ya terminaste el lavar muy bien entonces recogí un poquito de agua en la tinaja para que la lleves para la casa y ahora sí a disfrutar otra vez de ese vuelo vuela ahora ya sí puedes ir un poquito más alta para que veas las estrellas las montañas las nubes describe todo lo que estás viendo y sintiendo allí el agua está caliente se mira como de día pero alcanzo a ver cómo se va el río que va lejos miro los terrenos lejos vacíos áridos hay brisa no no hay brisa ven ahora sí llega a la casa llego a la casa viendo no me van a regresar mis sábanas se ven blancas blancas como la nieve maravilloso que los dioses te ayudaron con la limpieza porque siempre me regresaban a lavarla otra vez y se secaron qué bueno entonces ahora sí duerme plácea y profunda duerme profunda muy profunda ahora que eres la niña más feliz y más profundamente dormida vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal ¿qué encontraste? estoy acostada en unas sábanas blancas en una como banca vieja pero no me puedo mover ¿hay algún ser haciéndote algún examen? no ¿qué impide que te muevas? estoy tuyida ¿y qué fue lo que sucedió? no sé porque me puedo ver del otro lado y estoy en una cama ¿y eso fue en una vida anterior? muy bien ¿ayer es joven o vieja? muy joven estoy como en la calle hay mucha pobreza ¿y cómo? pero mi esposo mi esposo me tiene que dejar mi pareja me tiene que dejar para irse como a trabajar yo me tengo que quedar ahí no me puedo mover por mi misma se va con mucho dolor en su corazón ¿cómo te llamas allí? no sé ¿es una época vieja? sí ¿y es en el campo o en alguna ciudad? es como en el campo está ruina es la casa pero estoy a la interferie pero pero estoy ahí pero me puedo mirar en una cama al lado como del otro lado de la pared no sé cómo cómo estoy porque tú eres espíritu y como espíritu tú puedes atravesar paredes tú te puedes desdoblar pero en la cama estoy enferma también tú no estás enferma en la cama lo que está enfermo es el cuerpo tú eres espíritu lo que está enfermo es el costal con huesos como mirar vamos suelta ya ese costal con huesos ya ya cumpliste tu misión vete a la luz sigue tu camino o quieres seguir ahí no entonces despídete de tu compañero de tu esposo dile que ya te vas y sigues tu camino en la luz y sueltas ese cuerpo que brille para ti siempre la luz perpetua no puedo no puedo trascender que te retiene ya esa vida que apegos tienes no sé observa si es tu compañero ahora mira si en alguna otra vida van a estar otra vez juntos es mi esposo de ahora entonces se van a volver a encontrar sigue tu camino vete a la luz suelta ya ese dolor suelta ya ese dolor mucho dolor entonces siéntelo si lo disfrutas disfrútalo si no retíralo se van a volver a encontrar otra vez adiós vete en paz vas hacia la luz o estás en la luz ¿cómo te sientes allí? mejor muy bien ¿y qué mensaje le quieres enviar desde esa luz desde esa dimensión a Sandra en la vida actual? que suelte esas vidas eso suelta suelta deja ir Sandrita tu ser superior te está diciendo que sueltes que mires como se iba el agua en el río así igual suelta cuando hayas soltado todo lo que te retenía todo lo que te impedía avanzar me dices ya no miro la mujer que me daba agua muy bien me ocupaba los labios con un algodón muy bien ya me paré por donde me me sabía acostar mi esposo para que ella me diera agua muy bien ya no la miro ay si te traes el puro y ahora que eres libre ¿qué mensaje o consejo le quieres dar a Sandra en la vida actual? que deje ir el pasado deja ir el pasado suéltalo y el genio chamuco que ella tenía antes ¿qué le aconsejas? que sonría más ah no bastante póngale una sonrisa oreja a oreja vea si en Estados Unidos se hizo muy famosa una niña linda que dormía mucho la bella durmiente que ahora se haga muy conocida y muy famosa una niña mexicana linda de Acapulco la bella sonriente entonces ya tendríamos la bella durmiente en Estados Unidos y tendríamos la bella sonriente en Acapulco tengo una amiga que me dice la bella durmiente no, ella se equivocó ella quiso decir la bella sonriente porque es que la durmiente ya la tiene en Estados Unidos y entonces imagine que llegó a Acapulco María Bonita María del Alma ¿Usted sabe quién es? Sí a mi playa favorita muy bien entonces sonríe bastante porque vas a ser famosa vas a ser muy conocida la bella sonriente y ahora ¿por qué llora la bella sonriente? extraña esa playa pues la extrañaba porque ahí la tienes ya extraña el lugar pues disfrútalo ahí lo tienes mira los clavadistas como se lanzan de alto hay un lugar ha pasado 30 años y no es la pérdida de mi lugar mira si por ahí por la playa está María Bonita sí y observa si está con Agustín Lara ¿recuerdas lo que Agustín Lara le cantaba a María Félix? María Bonita María del Alma acuérdate de mí entonces disfruta tu playa disfruta la gente siéntela en ese corazón siente el mar por todos los poros de ese costal con huesos siente la brisa recarga todas tus células de energía ahora que estás llena de amor ¿cómo te sientes? feliz más feliz que una lombriz sí lo voy a recordar con amor y no con tristeza así es entonces coloca a tu Acapulco en tu corazón llénalo de Acapulco y ahora con esa alegría con ese amor que estás sintiendo con tu Acapulco del corazón ese genio ese carácter que antes tenías ese chamuco eso se ve muy raro eso se ve muy feo yo siento usted cambio ese chamuco por un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Aladino tenía muy buen genio pero lo guardaba en una tinaja en una lámpara no usted puede poner un genio mejor que el de Aladino en el corazón usted imagina ese corazón lleno de Acapulco y un genio bien bueno alegre sonriente sexy romántica sensual coqueta eso queda espectacular usted me te ayuda a un café limpia ese corazón así como uno limpia la casa barre bien porque vas a poner el mejor de todos los genios mejor que el de Aladino limpia bien que ese corazón quede reluciente ahora que el amor te sale por todos los poros ¿cómo te sientes? muy bien relajado hay algo más que quieras cambiar aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar vida nueva la más amorosa la bella sonriente la futura mejor mamá y mejor abuelita calmar la loca no a la loca simplemente perdonémosla y dígamosle que ya se puede ir a descansar entonces dile a la loquita que ya se puede ir a descansar perdónala ¿qué más vas a cambiar aprovechando que vas a empezar tus últimos 38 años? y no vuelvas a decir que usted tiene 52 no vuelvas a decir esa mentira si tiene 52 muéstrelos ¿dónde están? y yo sé que no les puedo mostrar porque ya los gastó tienes 38 ¡qué rico! eso tiene entonces disfruta esos 38 ¿quién se lo impide? ¿nadie? una 38 añera bien feliz disfrutando esos momentos íntimos con Horacio bien romántica bien sexy ¿quién se lo impide? nadie la más erótica la más sensual la más sexy de todas las bellas sonrientes te imagines disfrutando esos 38 años es mucho lo que puede hacer entonces ¿estás lista para comenzar a disfrutarlos? entonces voy a contar de 1 a 5 y abre los ojos bien feliz con ese corazón lleno de Acapulco 1 te sientes ligera te sientes como volando en una alfombra 2 sigue regresando 3 la más feliz de todas las bellas sonrientes 4 preparada 5 despierta 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 5 ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación? muy bien ¿qué sensación tienes? ¿qué sensación tienes? pues relajada tú te sabes una canción cántala yo sé cuál es María Bonita cántala a ti te gusta sí no la había puesto escuchar María Bonita María del alma acuérdate de Acapulco acuérdate de sus noches me fui a pasear a todo Acapulco no sabía que me estaba ahorcando el extrañar ir a pasear por aquellos lugares donde yo solía pasear donde me escapaba de mi estrés mi estrés ese estrés era suyo eso no era suyo no era de mi mamá era de mi mamá donde fueron mis mejores momentos y siguen siendo porque los tiene aquí guardados pero ahora con alegría y no con tristeza gracias entonces te hago la pregunta que le hago a todas las acapulqueñas ¿permites compartir esta experiencia con otras de Quintana Roo? sí no más que no se vea se vea mi foto ah no yo no tengo su foto yo tengo su video sí sí entonces la compartimos así tal cual bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película aunque yo creo que tú sabes cómo usted maneja redes no en el chat de Sky vas a encontrar el recuadro cuando yo me vaya ese recuadro es la película ok entonces voy a suspender la grabación para que pueda aparecer apenas ya me salga ok bueno le quiere decir algunas palabras a tus fans a tus admiradores sí le quiero decir hay mucha gente que me conoce y no es mentira pero creo que una de las cosas si todos tomáramos en cuenta y decidiéramos hacer un pequeño cambio no están amargados vayan consúltenlo se los recomiendo la vida cambia así es ¿para qué le digo que no? que usted sabe que sí sí la vida cambia y no lo digo porque acaba de ser la primera vez no anteriormente me había hecho algo con alguien una hipnosis pero fue personal y yo vi muchos cambios pero yo decidí tomar otra con usted muy bien entonces me despido para que empiece esa nueva fase de su vida gracias y lo vuelvo a consultar vale hasta pronto adiós adiós hasta luego adiós Gracias por ver el video.